waterloo waterloo es una de las zonas de más de más alto standing cercana a bruselas es el lugar donde ha cogido su chalete este chalete puydemont alquilado en chale un chale que no es cualquier chale eso en fin es una casa de 4.400 euros al mes que es un alquiler caro porque bruselas es caro bueno la casa es hermosa no tiene 550 metros porque sobre todo si tiene que ser la la sede de la presidencia de la generalidad del exilio eso tiene que ser un sitio para hacer recepciones miren la casa de la casa de tarradellas en el pueblo en el que estaba en francia era mucho más pequeña bastante más pequeña pero era simbólicamente la sede de la generalidad en el exilio es que no había generalidad en españa por lo tanto pero ahora sí que hay o si hay madre mía es un allí se lo va a pasar muy bien puydemont supongo viviendo ya sea afincado en echar los papeles para para poder estar allí lo más divertido de europa no es pero vamos tampoco puydemont tiene la pinta de de ser chiquito la calzada y luego te lo va a llevar en la carriola del rocío contando chistes o sea que estar allí muerto frío y eso como hoy dice el director del periódico de cataluña es el lugar donde vamos a colocar el florero qué es lo que ahora mismo se preguntan en juntos por el fricando en esquerra etcétera etcétera menos los leales que le quedan a puydemont qué hacemos con el florero pues el florero habrá que dejarlo aparcado en algún sitio a junquera se le ha ocurrido en otra de las porque vaya como el esperpento es el esperpento y debe continuar de show must go on el esperpento debe seguir se le ha ocurrido que haya dos presidencias una simbólica que la ocupe puydemont a 4.400 euros al mes en el chalé y otra efectiva que sea la de el señor o señora que elijan ahora en el parlamento de cataluña a ser posible que no tenga esas cosas de problemas con la justicia que no tenga que decir pelillos a la barra y en eso están la cosa valenta valenta porque estos valentos y y miren saben ustedes el independentismo podrá seguir siendo una forma de vida es una forma de vida para un para muchos hay muchos independentistas que lo que quieren es ser independentistas que lo que les gusta es el independentismo no necesariamente la independencia si llega pues saben que con la independencia vienen vacas flacas pero vivir en el independentismo es fingir permanentemente a fingir a fingir y a fingir vivir en la monserga como esta que se le ha ocurrido a a junqueras en este momento por demás por demás el juez el juez que investiga las cosas del 1 de octubre ha llegado a la conclusión de que los separatistas financiaron con el proceso del 1 de octubre etcétera etcétera con el dinero del fondo de liberación animal con el el fondo de liquidez autonómica y y además los mosos eso tampoco hacía falta ser un lince para saberlo fueron cómplices del referéndum del 1 de octubre lo ha dicho pérez de los cobos el coronel responsable del operativo policial para impedir el 1 de octubre mintieron engañaron a la policía nacional a la que se local a las urnas que sólo le faltaba llevarlos a ellos esto ha dicho el ministro catalán podió entender que el supremo puede inhabilitar seguramente el mes de marzo a toda la cúpula del proceso a toda la cúpula del proceso basado en la ley de enjuiciamiento criminal y que eso estaría al caer porque esto tiene un innegable interés todos estos fuera de circulación es que inhabilitarle significa fuera del parlamento catalán y dedicarse a sus asuntos a vivir de la independencia si es que pueden como viven todos ellos pero bueno cuando esta gente acabe con la guerra de guerrillas que ahora están viviendo esa guerra de guerrillas que hace que se enfrenten esquerra y juntos por el fricando con la boca más o menos pequeña disimulando no disimulando haciéndolo ver pero en un enfrentamiento que es evidente cuando solventen todo ello pues puede que se salga del marasmo y se vuelva una cierta normalidad toda la normalidad que se puede volver con estos tíos que no crean ustedes que eso es es fácil pero puede o se irá contando y esto pues ya se lo iremos diciendo día sí día también en un pasar yo sé que es una monserga pero qué quieren que les diga lo que hay y y Gracias.